Estamos de vuelta, Clau, acá en Plaza Matinal y se viene los Jueves de Deporte con Héctor aquí, que nos está acompañando. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Viene de short, polera, nada de frío, ¿no? Nada de frío, el frío en mí no existe, ¿eh? El frío es mental. El frío es mental, todo está en la mente. Muy bien, buenos días tengan todos los que nos están viendo. Ustedes, bueno, maravilloso equipo. ¿Cómo están? Esa lluvia, dime esta lluvia, ¿qué pasó? No entiendo. Yo de sorpresa, igual la había anunciado el comandante, pero ayer el final de noche, lluvia que estuvo bastante copiosa, ¿no? O sea, de hecho, llovió durante toda la noche. Sí, pues, vio durante toda la noche y amaneció muy helado acá en Valparaíso, hay rango así de nube y sol. Pero bueno, estamos acá hoy día, lo prometido es deuda. Hay que activarse. ¿Te acuerdas? La semana pasada íbamos a hacer trabajo de glúteos, no pudo ser por una lesión que más costa de la lesión, Héctor. Estaba casi que el 90% recuperado, así que hoy vamos a... ¿Qué le das pusiste para recuperar, para que la gente sepa qué hay que hacer? El hongar, crema antiinflamatoria y me mantuve entrenando aquellos planos musculares que no atacaban directamente ahí la lesión. Nada de sentadilla, nada de eso, porque intenté, pero no, molestaba, así que descansé y trabajé otras partes. Bueno que esté recuperado, Héctor, así que con todo y bien. Bien, así mismo. Entonces, hoy traemos una rutina que es muy especial, es muy fundamental y ojo, que no solo es para las mujeres. No. ¿Sabían ustedes y Claudia a lo mejor nos puedan comentar un poquito que las mujeres, una de las primeras cosas que le miran a un hombre son los glúteos? Sí, verdad. Es verdad. Ella lo hace. Toma acá. Lo que pasa es que, ¿sabéis por qué? Pero tiene su razón de ser, yo creo que en este caso. A ver. Cuando el glúteo está bien trabajado, es sinónimo de buenas piernas. Y yo creo que una de las cosas que se fija siempre una mujer, bueno, la mayoría de las mujeres con las que yo he conversado, tanto en el gimnasio, en otros lados, es la pierna del hombre. Entonces, tú decís, ya, si está trabajado, él tiene buena pierna, ¿cachai? Interesante, interesante. Entonces, ¿qué queremos llegar con esto? De que el entrenamiento que vamos a hacer hoy, como el que hemos hecho todos estos días, nos sirve para ambos sexos, hombre, mujer, vamos a trabajar hoy día, vamos a hacer un entrenamiento de glúteos y vamos también al final a entrenar la zona que se llama core, core, que es todo esto acá al centro, que es en el fondo del estabilizador del esqueleto, humano, ¿no? Y vamos a trabajar lo que son conocidas por mucho las tablas o planchas. Vamos a hacer, traer una dinámica de diferentes tablas para que las incorporemos al entrenamiento y ya yo creo que la semana que viene vamos a estar terminando este ciclo de planos musculares y vamos a ir armando ya rutinas ya para que la gente se vaya acomodando y ahí haciendo un entrenamiento más completo. Ya. Así que vamos a partir, como siempre, con un pequeño calentamiento. La mañana está muy helada. Levantamos todo. Así que vamos a ir. Venga, manos en la cintura, flexión de la cabeza arriba y abajo. Ahí, muy bien. Muy bien. Acuérdense siempre que el movimiento es lento y de menos a más. El cuello de repente al amanecer está un poquito rígido y lo mejor que podemos hacer es moverlo. ¿Vale? Vamos entonces a los lados ahora. Derecha, izquierda. Vamos. Ahí, suave. Y voy ampliando el rango. Ahí. Muy bien, muy bien. Si veo que mi rango es corto y después que termine el calentamiento sigue así, bueno, yo le digo que visite un quiropráctico para que le ajuste su cervical y ahí va a empezar ya a sentir bien sus hombros, su cuello, su espalda. ¿Vale? Porque el cuello sufre mucho. Bien, muy bien. Vamos entonces, brazo derecho arriba, recto, izquierdo abajo y alternamos. Ahí. Excelente movimiento. Hay que quitarse el frío. Está muy helada, hay nubes, sol, pero la verdad que la temperatura está... Sol mentiroso. Bajita. Como decía el otro día, alguien me dijo un poco feo, como mina que no cae como es, a ver, como es como es el ducho. Como sol de invierno. Vienta, menos que sol de invierno. Exacto, tal vez sí. Vamos en invierno, no lo olvidemos, hasta el 21 de septiembre. Ahí, cambiamos. Vamos. Ahí. Ahí, muy bien. Elevación frontal, los brazos a la vez, calentando lo que es hombros, las escápulas. Ahí. Independientemente que nos vamos a trazar directamente, indirectamente siempre. Vamos. Vamos acá entonces, puño cerrado, extiende y flexiona. Vamos. Ahí. Codos a la altura de los hombros, piernas separadas siempre al ancho de los hombros para no perder la estabilidad y el abdomen siempre contraído. No importa que tengamos la pancita un poquito abultada, igual, si apretamos el abdomen, él va a trabajar. Bien, vamos, manos entrelazadas, dedos entrelazados. Vamos a calentar las muñecas. Está muy bien. Nuestra pausa se activa. Ahí, siempre activando. En la medida que yo voy activando, el líquido sinovial se activa y empieza a segregarse. Perfecto, vamos entonces, manos en la cintura, corto y arriba, corto abajo y arriba y vamos dando la amplitud de menos a más y ahí nos vamos a empezar a dar cuenta como la respiración empieza a cambiar, empieza a alterarse un poquito, empieza a subir el ritmo cardíaco y empieza a oxigenar todo el cuerpo, que es una de las recomendaciones que yo siempre les doy. Mientras más la frecuencia cardíaca suba, más sangre va a llegar. Al cerebro. Oxigenada, no solo al cerebro, sino a todas partes del cuerpo. Vamos entonces a los laterales. Ahí, abdomen contraído siempre. No olvidar. Ahí. Eso es. Ahí. Muy bien. Pablo está más tieso que un palo. No, si eso me han dicho harta gente que me veo de palo, así súper tieso. No, no solo a un. Te digo que estoy con micrófono, con todo aquí. Estamos más cableados que los cioros al paraíso. Pero bueno, ya Pablito va a caer por el gimnasio, ya vamos a llevarlo a que suelte un poco. Ya vamos a volver al deporte. Ahí, perfecto. Vamos entonces, flexión, extensión del tobillo. Ahí, para que caliente también. Y vamos preparándonos ya mentalmente, que vamos a trabajar la zona glúteo ahí, completamente. Vamos, cambiamos. Ahí nuestro asistente Claudia tiene ahí ya la pauta de entrenamiento. Ahí me va a ir indicando qué vamos a ir haciendo. Vamos, nos paramos en punta de pie y abajo. Vamos y vamos a alternarlo acá. Mira, un ejercicio de calentamiento y de coordinación. Subo bajo talones, abro y cierro las manos. Ahí, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Vamos entonces, profesora asistente Claudia. ¿Qué nos toca? ¿Dónde vamos? ¿Qué partimos? Vamos por eso glúteo. Nos toca glúteo parado con liga. Exacto, mira acá. Es un glúteo casero. Acá nos han puesto el músculo, el músculo. Producción, una pantalla de lo más interesante que nos muestra todo el trabajo que vamos a hacer. El glúteo medio que es más chico, el glúteo mayor que es la mayor proporción que hay y el tensor de la fascia latida que engancha abajo con el basto lateral de la pierna. Es decir, hay una conjugación acá de la parte posterior con la parte superior, pero nos vamos a enfocar solamente glúteo medio, glúteo máximo. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio es glúteo parado con liga. Vamos a demostrarle en primera instancia cómo debemos hacerlo sin liga. Vamos a correr la colchoneta para acá. Lo ideal es que yo esté afirmado en una superficie. Puede ser una silla, puede ser apoyado en la pared y extiendo. Entonces, veamos acá lo siguiente, porque es un error que es muy común cometer. Mi tronco está erguido y el movimiento acá es corto, tampoco es tan amplio. Cuando yo llego de atrás, un consejo que les doy. Cuando yo quiero saber si estoy haciendo bien el ejercicio, pongo la mano donde está el músculo, toco, está duro. Siento que se contrae conexión mente-músculo, ahí está bien. Perfecto. Ya. Se comete un error acá cuando se hace este ejercicio, que es inclinar el tronco y subir la pierna casi de bailarina. Para que me toque la cabeza. No, 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 no es necesario. No hay que exagerar. Hay que optimizar el movimiento y aquí es suficiente. Aquí estamos trabajando el glúteo mayor, ¿ves? Que trabaja de una manera casi que perfecta. Entonces, como trabajarlo solo, podemos voluntariamente llegar atrás, apretar el glúteo. Llega un momento que ya la resistencia no da. Entonces, ¿qué hacemos? Jugamos con esta liga que te dije programas atrás, que la compraras en alguna tiendita deportiva. Espero que la tengas ya y vamos a ocuparla entonces. Ahí nos colocamos la liga y lo que vamos a hacer es, voy a firmarme acá de la ventana, mano en la cintura, abdomen contraído, recto atrás. Y ahí le voy dando una mayor resistencia. Voy a estar haciendo entre 15, 18, 20 repeticiones y cambio con la otra pierna, mano en la cintura. Ahora, el mismo movimiento, 15, 18 repeticiones. Vean que el movimiento es corto. Ahí estamos viéndolo, mira. Y si le quiero dar un poquito más de intensidad, ¿qué hago? Isotensión. Ya, dejo ahí. Que les expliqué el otro día, que es más que nada mantener la contracción firme, apretando. Y lo que voy a mantener ahí son 10 segundos aproximadamente, suelto. Y aquí tenemos el primer ejercicio para los glúteos. El ejercicio, uno de los ejercicios más básicos para el trabajo de glúteos, que es glúteo parado. Ahora viene glúteo con apoyo en dos variantes, pierna recta o flexionando. Exactamente. Entonces vamos a trabajar el glúteo ahora. Vamos a colocarnos así. Perfecto. Ya. Aquí vamos a colocarnos con los brazos rectos. Extiendo mi pierna. Vamos a poner un poquito más hacia adelante para que se vea mejor, ¿no? Ahí. Ahí, entonces, subo ligeramente por sobre el nivel de la columna. Ahí, nada más. No la pierna tan arriba. Ese solo movimiento de tocar el suelo y elevar, es el mismo movimiento que estaba haciendo prácticamente en posición parada. ¿Ves? La vista al suelo. Abdomen contraído. Estamos viendo como... Brazos rectos. Ahí. Todo el ejercicio, mira ahí está. Ahí, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Meto la rodilla. Ah, perfecto. Extiendo. Meto la rodilla. Ahí se le pone un poquito más de... Y ahí le ponemos un poquito más de sabor al ejercicio, tocando el glúteo medio también. ¡Ah, sabor! Y su tensión ahí. Y lo hacemos después entonces. Con la derecha. Con el otro lado. ¡Uh! Cuidado. Y ahora cierro. Ahí. Ahí sí. Ahí. Ahí. Enblo de Eduardo Sereya. Enblo. Ahí. Flexión y extensión. Perfecto. Recuerden siempre, solo elevo un poquito y extiendo bien la pierna. ¿Ok? Ahí estamos entonces con el segundo ejercicio en dos versiones distintas. Lo puedes marear en la casa. O con la pierna recta o flexión y extensión. Oye, preguntaron con el otro ejercicio si en el tema de la liga es con alguna resistencia especial. Vamos de nuevo a... Estás llegando. Esta es media. Media. Tienes tres estrellas. Ya. Pero la liga, la resistencia está dada en la medida de cómo yo voy sintiendo. Porque es lo que hemos hablado otras veces. Estoy ocupando la amarilla de tres estrellitas que tiene aquí la categoría. Voy extendiendo, voy extendiendo. Llego a 18. Que es lo que tenía pensado hacer. Pero veo que puedo hacer 25. La liga ya no me sirve. La voy a cambiar. Ya. Y es un buen indicador porque tu fuerza ha aumentado. Tu resistencia también. Estoy mejorando. Bien, nos vamos al tercer ejercicio. Nos vamos al tercer ejercicio. Vamos trabajando glúteos acá. Glúteos, sí. Nos vamos entonces con elevación de pelvis, dos variantes. Elevación de pelvis, exactamente. De elevación de pelvis, nos vamos a acostar. Mira, Pablito, se te cayó un tornillo. Oh, es el único que me queda. Bien, nos acostamos en el suelo. Ahí está. Ahí, relajado que la espalda completamente esté apoyada. Piernas separadas un poquito más que el ancho de los hombros. Puedo dejar mis manos en el abdomen o en el suelo. Y elevo la pelvis y bajo. Elevo la pelvis y bajo. Cuando llegue arriba, aprieto voluntariamente la musculatura de los glúteos. Aquí hay una pequeña injerencia de la musculatura femoral también, que es la que está un poquito más abajo. Pero esto es un ejercicio excelente, excelente para los glúteos. No hay impacto. Es un ejercicio muy tranquilo. Y apretando voluntariamente podemos apretar. Sobre todo, por ejemplo, si estás embarazada, este ejercicio es fundamental. Bajo, ahí. Como es muy simple, a la vista, le podemos poner un poquito de peso. Entonces, esas mancuernas que ya te compraste y las tienes en casa, te las colocas sobre el abdomen. Y le ponemos un poquito más de carga. Me preguntan acá en dirección si ese ejercicio de repente se hace para trabajos de velocidad, de deportistas que trabajan más la velocidad. Puede ser. No te podría... Hay otros ejercicios mucho más específicos para un deportista. Pero sí es un ejercicio muy importante para el trabajo del glúteo. Por ejemplo, un futbolista debería hacerlo. Ya. Por ejemplo. Y hay otras variantes. La segunda variante que yo les voy a mostrar acá es para ponerle un poquito más de carga. ¿Y en qué consiste? Me quedo con el peso, porque no compré más peso, porque este es suficiente. Pongo una pierna acá arriba y lo hago solo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Alineo un poquito y la pierna que la tenía acá afuera, la voy a mover un poquito hacia adentro. Entonces, ¿qué hago? Pues esta pierna descansando sobre las rodillas, elevo y va. Este es el ejercicio que me preguntaba por otro. Si ese era el que realizaba él cuando hacía lo... Exactamente. Con cada velocidad de pierna. ¿Ves? Ahí. Sí, porque el glúteo no hay que dejarlo de lado. El glúteo es un músculo bastante grande que se le puede sacar buen provecho. Claro. Dice que con Sergio López hizo el personal training. Exactamente. Con mi socio, mi amigo, mi hermano, mi compadre. Su pana. Y además de que mucha gente de repente que hace pesas y todo eso, lo he visto que le vienen como calambres cuando no tienen tan... Tan marrillo. Tan trabajado la parte del glúteo. Exacto. Por eso siempre hay que vincular que el entrenamiento tiene que ser completo. El cuerpo es una unidad única. Ahí. Perfecto. Entonces esta es la segunda variante. Con el mismo peso, pero al yo trabajar con una sola pierna estoy haciendo que trabaje más y le estoy sumando la carga de la pierna sobre esa pierna. Y aquí también podemos hacer la isometría. Es decir, llego a la última, me quedo y ahí el glúteo. Usted se lo toca. Todos los músculos que usted trabaje, usted si puede tocar la pierna. Tóquelo. Tóquelo. Tóquelo, para que vea que está duro. Y usted mismo dice, ah, está blandito, voy a apretar un poquito más, toca. Ahí sí. Conscientemente estoy haciendo el ejercicio. Y ahí bajamos y ahí estamos. Ese era entonces el... El asistente, ¿qué tocó ahora? El pelvis fue el recién. Sí. Elevación de pelvis. Elevación de pelvis. Estocadas en salida. Ya, estocadas en salida. He estado en el último tiempo estudiando, buscando adecuaciones, porque les tocaba un ejercicio muy bueno, pero que tiene sus ciertas complejidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el deporte también, la actividad física, está en constante estudio. Entonces hacen ejercicios, se llama... Se me gustó una laguna. Bueno, el tema es que se mide la electricidad de la musculatura, a ver a qué nivel trabaja. ¿Ya? Entonces, se detectó que la estocada haciendo una modificación... Saludo a Héctor, dice Eli. Saludo a Héctor. Gracias a Eli. Saludos igualmente. Tentía ahí, haciendo ejercicio en casa con Héctor. Es porque le puse estocada en posición de salida, ¿no? Es la salida básicamente que hace un corredor de atletismo, que se pone ahí, ¿ves? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Es estocada así, modificada. Pero pegando abajo. ¿Ves? Pongo, si no tuviera las pesitas, ahí, ¿ves? Me paro, entonces, ahí. Vean que he hecho la espalda ligeramente adelante, los brazos, ahí. No había visto esta variante esto acá. ¿Ves? Uno se emplace como... Y nos vamos a dar cuenta, vamos a hacerlo de lado. Ahí. Que ahí, ahí, ahí el glúteo está contraído. Cuando yo empujo arriba... Ahí tira. Ahí tira. ¿Ves? Entonces, es como si me fuera a poner en posición y ahí la espalda no sufre, porque la otra que sabemos es esta, ¿verdad? Es que eso te iba a preguntar, porque la otra variante que yo he visto es esa que recién, bueno, que subió la espalda. Y yo creo que es con movimiento, que tú te vas como... Que vas desplazándote. Pero esa variante que hiciste tú es mucho más fácil. Es mucho más fácil. La variante con el tronco erguido es válida, funciona muy bien. Desplazándome, funciona muy bien. Pero acá, sobre todo, para los principiantes... Eso, para el principiante. Claro. Ahí, ¿ves? La gente que está en la casa... Una salida y ahí va a estar trabajando. Es súper bueno lo que dijiste para el principiante, porque de repente a uno en las rutinas te tocan ejercicio que no te salen. Y uno como que dice, uno mismo dice, ah, ya no me salió, no lo hago. Se fruta. Exactamente. En vez de buscar a lo mejor otra variante y no saltártelo. Exactamente. Y eso pasa, por ejemplo, en ejercicios muy simples como el peso muerto. Yo cuando enseño a trabajar el peso muerto, nunca lo enseño con barra la primera. Lo enseño con el solo movimiento del tronco. ¿Por qué? Porque es un movimiento muy complejo acá atrás. ¿Ya? Perfecto. Ahí estamos entonces con las tocadas arrancadas. Y aquí podemos hacer 10, 12, hasta 15 repeticiones por pierna. Te di cuatro ejercicios para glúteo. Cuatro. De esos cuatro después vamos a ver cómo lo vamos a intercalar y podemos trabajar. Tres por rutina, está bien. No te excedas tampoco. Sí, mira, para hacer un resumen del glúteo. Glúteo parado con liga. Glúteo con apoyo, dos variantes, pierna recta y flexionando. Elevación de pelvis con dos variantes y estocadas en salida. Perfecto. Y ahora vienen las tablas. Las tablas. Vamos con las tablas. Que no son de queso, ni de jamón, no son para picoteo. No son de sushi. Entonces vamos a trabajar. La primera tabla normal. La primera tabla normal. Les vuelvo a recordar, las tablas lo que hacen es trabajar el core, que es esta zona central que es de la pelvis hasta acá arriba. Aquí hay, bueno, está el abdomen recto, están los oblicuos, están los paravertebrales que son la musculatura de la espalda que nos permiten tener la columna recta. Entonces vamos con tabla normal. Recordamos entonces, apoyo los codos, el brazo, el codo tiene que caer en dirección al hombro. Las manos libres adelante, me apoyo en la punta de los pies, los pies ligeramente abiertos y mi espalda tiene que quedar plana. Esto no sirve, esto no sirve. Ahí. ¿Ve? Tronco recto. Y ahí vamos a estar en un espacio. Si nunca lo has hecho, parte haciendo 10 segundos. Oye, una consulta, ¿eso es lo que se le denomina plancha baja? Exacto. Ya. Con la planca. Ahí está. Plancha baja con esto. Sí. Perfecto. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda acá. Entonces, estamos con tabla a brazos rectos. Ya, aquí lo que vamos a hacer es, el mismo movimiento y lo que vamos a cambiar es la posición de los brazos. Si antes lo tenía flexionado, ahora lo vamos a tener extendido. Se barro las piernas y ocupo la posición. Ven mis brazos, bajan recto del hombro. Así no sirve, así tampoco sirve. Ahí. Está bien. Buscar el equilibrio del cuerpo. Las piernas, ¿cuánto tienen que estar separadas? Al ancho de tus hombros. Al ancho de los hombros. Ya. Ahí estamos, ¿ves? Y ahí te vas a mantener igual. 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Hay personas que hacen 3, 4 minutos. Sí. Y es súper importante, súper interesante. Y además no es la típica abdominal de repetición, 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 sino que es una misma posición. Y por ejemplo, en este no solo trabaja el abdomen, también los brazos, los trices ahí están trabajando. Es increíble porque ahí uno va notando, por ejemplo, el avance de que te vas sintiendo más liviano, que vas durando más segundos. Y es como ahí, ya vais notando que el entrenamiento... El progreso. El progreso. ¿Cuánto es lo máximo que se ha durado usted, Héctor? No, yo hago un minuto, un minuto, 15 segundos. Nunca me... No soy experto en plantas. ¿Sabes lo que pasa? Que en el alto rendimiento hice tantos abdominales. Todos los días el abdomen. Que yo básicamente, con solo remare, cuando tú remas el abdomen trabaja mucho. Entonces yo no dedico, de verdad no le dedico mucho tiempo a los abdominales. Ah, ya como... Porque en el movimiento remare, tú terminas semi-inclinado atrás, el abdomen ahí te detiene. Está ahí. Entonces no... Y la mano siempre hacia adelante porque a mí me sale más fácil como poner las... Y acá como mueve la muñeca... Como uno quiera. Como usted se acomode. Ok, ya. No hay problema. Tabla tocando adelante. Tabla tocando hacia adelante. Vamos a cambiar la posición de la colchoneta para que lo vean de frente. Esa es buena. La postura atrás es la misma. Aquí lo que vamos a hacer es... Te toca el lómbito. Estamos bien ahí. Me apoyan los codos. Vamos a poner un poquito más adelante. Soy un poquito largo yo. Ahí. En la posición de la tabla, normal, lo que hago es que busco adelante, busco adelante. Busco adelante, entonces ya le estoy dando un dinamismo al ejercicio. Y aquí trabaja más, ¿por qué? Porque me estoy quedando en solamente tres puntos de apoyo, no en cuatro como acá. Entonces ya hago que trabaje un poquito más. ¿Ves? Y aquí puedo contar 10, puedo contar 20, puedo hacer 30 segundos o cuento los toques. Ahí estamos. Y ahí estaríamos entonces con el entrenamiento. Ahí estamos con el entrenamiento. Lancha y glúteos. Entonces, ¿qué viene ahora? Vamos a elongar. Es muy importante eso, sí. Lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a elongarnos de frente. Nos vamos a acostar. Y para elongar los glúteos, y acá, ponemos el pie sobre las rodillas. Y me dejo caer hacia el lado. Eso es bueno. Este es el momento donde respiro suave. Inspiro por la nariz, inspiro por la boca. La gente haciendo en sus casas los ejercicios. Y una amiga, Alejandra Santi, me dice, estoy acá en Quilpue, haciendo los ejercicios. Estuvo lloviendo. Ah, no olvidé esto. Sí, iba a ir, mande. Estuvo lloviendo hace poco, decían hasta allá al interior. Excelente. Quilpue, vía alemana. Ahí cambiamos. Y vamos a repetirlo nuevamente. Estamos elongando luego de trabajar glúteos y planchas. Ahí, perfecto. Aguillamos. En cuanto a la elongación, no hay que exagerar tanto con la lesión. No, no, no. No porque lo que estamos haciendo es cómo ver el límite. Claro, esta elongación lo que estamos tratando es que el músculo que trabajó vuelva a su tamaño normal que lo tenía antes de empezar. Porque el músculo cuando tú entrenas normalmente se engarrota un poco. Sí. Ahí, vamos a dejar las dos caer ahora. Sobre todo el tema de glúteos. Sí. Ay, qué mal. Que no es algo como que normalmente uno trabaja que se... No se desmayó Héctor, está elongando. Ya digas, vamos. No, suerte nunca. No voy a decir que en el gimnasio está la máquina para hacer glúteos, que es el levantamiento pelvis, que uno la ve y se ve imponente. Y uno dice, pero realmente te ayuda mucho porque solamente levantas el peso nomás. Vamos a extender, tomamos las rodillas y la llevamos al pecho. Ahí, la otra pierna queda extendida, relajada. Ahí, cambiamos. Tiene buena flexibilidad, Héctor. Se nota el deporte en un aspecto. Sí. Sí. Deporte de REMO es un deporte que requiere mucha flexibilidad. Sí, porque aparte el espacio es reducido. Exactamente, el espacio es reducido, entonces tienes que en ese espacio es reducido, aprovechar y hacer los movimientos lo más largo posible. Ahí volvemos a cambiar. Ahí, escríbenos ahí por las redes, cómo te sentiste, te gustó. Sí, glúteos, recordar el glúteo. Alguna duda. No solo para mujeres como es Héctor, los hombres también tienen que trabajar el glúteo ahí. Ahí, perfecto. Vamos a sentarnos entonces. Y el core, qué importante. Ahí. El core, sí. Con la pierna derecha, tocamos el muslo izquierdo y buscamos adelante. Como dijimos la otra vez, si no llega la zapatilla, Héctor, se puede agarrar el tobillo. Perfecto, cambiamos. Ahí, buscamos adelante, ahí. Y la pierna que queda abajo no saca trampa, que no quede ahí, que se extiende. Si va a quedar ahí, me tomo de aquí y la extiendo. Y ahí voy a sentir el estirón igual atrás, ¿eh? Porque como le dije, todo trabaja el glúteo y también trabaja los femorales. Entonces es súper importante esta postura. Ahí. Ahí, perfecto. Y para elongar la zona core. ¿Por qué se le llama core en algún significado? Centro. Centro, ah. En inglés. En inglés, ah, bueno. Ahí. Esa es la serpiente. Ahí, perfecto. Abajo. Recupero un poquito. Volvo a subir. Es que mira, ¿ahí hacia arriba en esa posición pronta? ¿Puedes hacerlo? Puedes hacerlo. Si no, ya es como medio yoga. Puedes hacerlo, pero en esta postura ya se está alongando bastante. Pero ahí lo bueno es que se te alinea toda la espalda. La espalda, bien. Nos sentamos entonces acá. Cruzo los codos. Te lo he enseñado. Ahí es el lateral. ¿Qué? Rodolfo Bayer. Pablito, haga ejercicio solo mirando. Ah, Rodolfo. Oiga, Rodolfo. Te amo a volver al deporte. Ahí, perfecto. Hicimos el precalentamiento. Estamos listos. Estamos listos por hoy día. Ahí está, Rodolfo. Espero que les haya gustado. Sí, y de hecho nos mandaron porque nos están en el próximo contacto. Tenemos a nuestros amigos que están en la feria, en una feria costumbrista. Y estaban haciendo los ejercicios. Le mandé el video a nuestro director de elongamiento porque están ahí en una feria. Y están desde las 11 hasta las 8 de la noche. Ahí están haciendo. Mira, mira. Una estocada. Bien, mira. Pausas activas porque están ahí en estos módulos. Están toda la tarde. Mira qué bueno, Héctor. Estamos en línea. Feria costumbrista en 14 Norte. En 14 Norte, en línea del mar. Al lado del mall. Quiere ir a darse una vuelta, Héctor, ahí. Hay una feria muy hermosa que hemos mostrado en todo el año. Muchas felicidades, muy bien. Te mando el ejemplo. Bien, bien, bien. Lo interesante es que estos videos quedan acumulados en el canal de YouTube de ustedes, de Plaza TV, que los recomiendo. Geniales porque hay programas acá, maravillosos, maravillosos. Se habla de todo aquí. Sí, bueno. Sí. Un canal pluralista. Así que, nada. La semana que viene vamos a venir entonces con trabajo de brazo. Ya. Ya. Bíceps, tríceps. Y ahí vamos a terminar el ciclo. Se fue a hacer la preia exacta del 18. Así que hay que preparar el brazo para empinar. Y entonces lo que vamos a hacer es que ese día, ese día, ese día, vamos a hacer también entonces unos ejercicios de aceleración de metabolismo. Eso es importante. Eso es importante. Ya. Vamos a trabajar la semana que es el bíceps, tríceps y aceleración de metabolismo. Hago tres ejercicios acá. Ese está bueno. Que, si usted dice, ya me voy para el asado, bueno, voy a calentar con el profe primero y hago mis ejercicios de activación metabólica y me voy. Oye, bueno, entonces recordar que este espacio es gracias al gimnasio, salud e imagen que se encuentra en calle Edwards 313 Valparaíso, justamente ahí en la esquina de calle Edwards con calle Yungay puede encontrar este tremendo gimnasio que tiene cuatro pisos para que usted pueda hacer todo el deporte. Están abiertos desde 7 de la mañana hasta las 22 horas. Y decir, de lunes a viernes, los sábados a las 9 de la mañana a 14.30 horas. Y ahí nos vamos a mostrar todo. ¿Y horario 18? ¿Cuándo cierran? ¿Qué día para cerrar? No, vamos a cerrar el día viernes. El viernes no a ver. El viernes feriado, ¿cierto? Sí. El viernes 16, el sábado 17, el 18 y el lunes 19. Cerramos el jueves. ¿Horario normal? Mira, por experiencia todos los previos 18, normalmente la gente sale del trabajo y se va a celebrar con los amigos, por tanto la afluencia de público baja mucho. Lo más probable es que ese día trabajemos hasta un poquito más temprano, todavía no lo tenemos determinado. Pero lo avisan por redes sociales. Pero lo avisamos por redes sociales y todo está informado y además se anuncia por la aplicación del gimnasio y todos pueden... Pueden buscarlo en arroba salud e imagen en Instagram, ahí están todas las redes, porque los feriados, bueno, está cerrado. Sí, bueno. Y hay mucha gente, de hecho, eso es lo que estábamos hablando ahora en el gimnasio, se viene la ola post-18, porque ahora está muy piola, de hecho en el horario que uno va, hora de almuerzo, están los espacios súper, súper disponibles, las máquinas, todo, pero todos hablábamos ahí en el camerino, se viene post-18, que ahí cambia la cosa. El 20 de septiembre, todo el quiso. Claro, se viene post-18 y esperemos que desde toda esa ola se quede al menos la mitad de la ola por el año entero, ¿no? Porque igual no podemos esperar la última parte del año a entrenar, y ya lo hemos hablado acá, acá lo hacemos por salud, más que por vernos bien. Salud. Es como que no se desconecta del trabajo, y te lo digo a ti también, si estás en la casa, o si estás en un gimnasio, o estás viendo desde ahí, cómprate unos audífonos sin cable, cosa que puedas dejar el teléfono por una esquina, y tú entrenas, y estás escuchando música, o algún programa, lo que tú quieras, y vas entrenando, y si te llaman no pesques a nadie, no, no agarres el teléfono, no, porque ese es tu espacio, ese es tu momento, y hagamos un ejercicio así rico, así, ¿cuánto es el día yo lo dedico para mí? Ahí, egoísta 100%, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Piénselo. No, es de que uno se va de la rutina, porque te ponía en el WhatsApp, o cualquier otra cosa, Exacto, se alarga el tiempo de descanso, en ese tiempo de descanso alguien empezó a ocupar la máquina que tú estabas ocupando, entonces, uff, ya, ahora, y ahí se complica, entonces lo ideal es estar concentrado en el entrenamiento, 100%, ya, que me toca esto, voy pa', me toca esto, voy pa', y todo está en la ficha, en la ficha que nosotros lo hacemos ustedes de cartón, hay clientes que le sacan fotos por la comodidad, pero al final la comodidad se termina convirtiendo en que alguien me escribió. No, yo creo que el papel, yo tengo todavía, o sea, ando con el cartoncito, viéndolo. Exacto, ese cartoncito y dejo el teléfono en una esquinita ahí que nadie, o en un bolsillo, que no, que no sea incómodo para el ejercicio, que lo ideal es no tener nada en los bolsillos cuando uno entreno, ¿tú entiendes? Pero es la única manera de poderte focalizar, y vas a ver el cambio, te vas a dar cuenta que la rutina la va a hacer un poquito más rápida, más eficiente, más concentrado, así que... Bueno, buen dato. Sí, pues yo tengo la suerte de justo ir a la hora que está Héctor. ¿A qué hora está Héctor? Yo no, yo llego todos los días, tipo 8, 8, 45, pero nos tomamos como a las 2, 1 y media, 2 por ahí, más o menos, que Claudia va, a ver, y la mayoría de las veces yo estoy también en ese horario, bueno, yo hay veces que estoy haciendo una clase en ese horario, algunos días, y de ahí me voy, después voy más tarde. Y ahí, yo, a él le está asesorando, y yo digo, ah, no, me está viendo, y yo le digo, ¡Claudia! ¡Claudia! A mí, tú sabes que hace muchos años atrás, muchos años atrás, una cliente de hoy me dijo, usted es un carabinero. Y yo le dije, ¿cómo que un carabinero? Sí, porque usted se para aquí, usted se para aquí, y increíblemente nos ve a todos. Sí. ¿Cómo lo hace? Tiene ojos, por todo. Y además está, está como que ordenando, tú para acá, tú para allá, tú para acá, para que la gente nos choque. Y bueno, eso, bueno, eso se va ganando con la gente, con el tiempo, con el año. Claro. No, y a la gente uno sabe porque lo ve y es como que todo, ¡Uf! Hasta Héctor. No, y de hecho, es sobre todo para respetar algo que pasa con las máquinas también, que uno no puede descansar en la máquina, entonces uno termina y dejar que la otra persona pueda hacer su ejercicio. Y es lo que yo le explico también, por ejemplo, tú terminas un ejercicio que es sentado, por ejemplo, vamos a hablar de extensión de piernas, ya. 15 repeticiones, si yo me quedo sentado, la sangre empieza a fluir más lenta. Ahora, si yo me paro, camino, los 30 segundos descanso, los 45, y vuelvo, estoy cumpliendo dos objetivos. El flujo sanguíneo sigue corriendo, pero estoy marcando pasos, sigo gastando energía, sigo gastando, estoy activo. Entonces, eso es la idea de cuando voy a entrenar, me voy a hacer pecho y me quedo acostado en la banca, esperando que pase el tiempo, mirando el teléfono, ya listo, para otra, no, 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 porque ahí la actitud es la que importa también cuando uno hace eso. Héctor, y como dices tú, por una vida sin manguera, ¿no? Por una vida sin manguera, que vida sin polera, grano sin polera, no, por una vida sin manguera, sano, saludable. El COVID, lo trajo y lo puso arriba de la mesa. La mayor cantidad de gente que falleció, no hacía actividad física, tenía alguna enfermedad preexistente, o dos enfermedades preexistentes, entonces, ¿qué te está diciendo? Que la actividad física te mantiene saludable totalmente. Así es, así que aquí siempre la fomentaremos en Plaza Matinal, todos los jueves está Héctor de Gimnasio Salud y Másgen Club, así que dándole siempre los mejores datos deportivos y de salud para la gente que nos ve, Héctor, gracias a ti. Y sabemos que también nos ve en Cuba tu papá, así que le mandamos saludos ahí a la isla de Cuba, así que, bueno, a la clase de hoy día, Héctor, de Chuccio y plancha. Muchísimas gracias, le mando un beso a todos y a ustedes, cariño, precisamente. Nos vemos en la previa del 18. Nos vemos en la previa del 18. Espero que tengan que hacer un vasito de chicha ese día, dirección, ¿no? Chicha sin alza. Chicha, no, con alcohol. No se puede tomar en horario de la mañana, no. Una empanada de plaza vamos a traer. Pero tenemos una pasita de Plaza TV, le ponemos el hilito. Vamos a arreglar algo, vamos a arreglar algo. Vamos a traer unos pastelitos de plaza, ¿no? Unos pastelitos de plaza, de la pastelería Plaza también. Unos panaditas. Unos chilenitos. Un chilenito. Ya pues, por otro, pómese la fila para ese día, ¿eh? Ese día es especial. Don Sergio, oye, es que sí la don Sergio pasa nada. Que pastelería Plaza nos oficia. Panadita va a ver, dicen ahí de dirección. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Va a venir de huaso, ¿no, Héctor? Puede ser, puede que sorprenda, puede que sorprenda. Me chupaya. Puede ser, puede ser. ¿Puede ser la vestimenta llaga de fiestas patrias o de algo en Cuba? Es también campesina. Es también campesina y alguna vez cuando era niño pequeño me la coloqué. En Facebook tengo. En Facebook tengo. Voy a poner a Sergio ahí de cabeza que la busque y no la va a encontrar. No, no. Entonces, claro. Son pantalón blanco y una camisa con muchas mangas así, grandes. Es el 20 de mayo, ¿no? No, hay un tema histórico ahí. El 20 de mayo de 1902 nace Cuba como república. Ya. Ya se vincula de España y nace Cuba como república en 1902. 20 de mayo de 1902. Pero esa debería ser la fecha. Y es la fecha para muchos que como yo no es un abismo en Cuba porque se celebra algo que sucedió antes de 59 por este movimiento revolucionario de Fidel Castro y su bandilla y que evidentemente no refleja el sentir del patriotismo cubano. Fue un ataque a un cuartel, cuartel que se llamaba Cuartel Moncada, hoy día es una escuela. Y fue atacado por los revolucionarios. Fue un combate fallido, pero ellos marcan como que ese fue el momento de punto de inicio de salir de Batista y ellos llegaran al poder. Pero entonces el 20 de mayo es la tradición. Pero oficialmente, oficialmente, digamos, de siempre. Claro. Pero después del 59, 20 de mayo no se celebró más. Ah, ya, ok. Como no se celebró más tampoco la Navidad. Sí, bueno. Y no se celebraron otras fechas muy importantes y relevantes. Algún día podría venir yo acá a hablar de historia. Pero entonces, ¿qué día celebras tú? Tolerancia a cero. En realidad, en realidad, 18 y 19 de septiembre. Ah, ya está. Yo llevo casi 20 años en este país. Se está chile. En Cuba, el 20 de mayo, nunca se celebró. No, como para preguntarte si uno allá tomaba chicha. No, en Cuba no se toma chicha. No, no, pues, si acá se toma chicha, allá como algún trago típico. Solo ron. Ron, ron, ron. Cuba es tierra de ron, tabaco. Se toma ron, que es la bebida como que más común. Tenía un trago que se llama Coquito, que una vez yo lo probé. Puede ser, en Cuba y hay otros que se preparan con aguardientes y todo, pero todo proveniente de la caña. Con leche del coco mambo. Todo proveniente de la caña. Así que, bueno, y ahí esos tragos que se piña colada y todos esos tragos para los turistas, pero el cubano, el cubano, cubano. Puro ron. Toma ron. Y sin hielo. Y sin hielo. Sin hielo. El ron blanco es para preparar tragos. Sí. Por ejemplo, el mojito es con ron blanco. El cuba libre es con ron blanco. Hay un error grande cuando lo mezclan con rones de color. Bueno, ahí pasando de, después de esto, usted tiene que hacer ejercicio. Si va a tomar esto, tiene que hacer ejercicio. No me escucha, no me escucha. Claro, sí. El mojito tiene hartas calorías. Exacto. El mojito tiene muchas calorías. Es bien dulce. Es bien dulce. Por eso cuando, por ejemplo, a mí no me gusta mucho, pero llego de repente a lugares que hay mojitos, bueno, ya pido, pero cuando lo voy a ver le digo, yo soy cubano. No me vayan a traer un jugo de limón acá con un poquito de azúcar y con dos gotas de alcohol, que si no aquí... Tremenda presión eso. Nos ponemos mal. Claro, entonces me lo trae y sí, ahí pasa. Pero es que toma y ponte tú como regularmente. ¿Te gusta la cerveza? Yo regularmente, regularmente, fin de semana, sábado, vino. Me encanta el vino. Vino chileno. Sí. Me encanta el vino, me encanta el vino y fue una de las cosas. Tenemos tiempo para hacer una noche. Sí, sí. Ya, para distender un poco. Yo llevaba aproximadamente 15 días en Chile y bueno, donde yo llegué había vino y tomaba vino, qué sé yo. Y una paciente del centro médico donde yo trabajaba, una señora, me dijo, mira Héctor, el fin de semana mis hijos van a estar en casa con todas las familias, te invito. ¿Has ido a alguna casa? No, no. Ah, perfecto, me fui para allá, para la casa. Y bueno, empezamos a conversar, empecé a conversar con todas, a mí que me cuesta muchísimo conversar. Sí, hoy. Soy muy introvertido. Es porque no habla nada. Y uno de los hijos, la señora, empezamos a conversar y quería saber cosas de cubo y aquí me dice, cuando nos servimos vino, me dice, ¿y en cubo hay vino? Y yo le digo, pues supuesto que en cubo hay vino. Y me dice, ¿de qué sepa? Y yo le dije, bueno, que yo sepa. Hay de arroz, hay de mango, hay de... No, 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 me dijo, eso no son vinos. Y yo le dije, ¿cómo que eso no son vinos? Si tú después de 27 años que yo tengo, tú me vas a decir a mí que lo que yo tomo en cubo no es vino, ¿cómo es la cosa? Y me dijo, no, 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 no. El vino viene de la uva. Y ¿saben qué? Me caí de nalgas. ¿Verdad? Hice ahí, pero el feo ahí, ¿cómo es posible? ¿Cómo la embarré tanto? Pero bueno. No, pero... Es parte de la incultura. Chocan las culturas y se van conociendo ahí las tradiciones. Pero, ¿sabéis qué? Es igual, claro, lo que pasa es que como nosotros somos un país de vino, nosotros igual desde chicos siempre sabemos que hay distintas cepas, carmenés, que ahora han salido varias. Pero claro, en un país que es otra... Yo no tenía ni idea. Por eso le... Lo mismo, a lo mejor nos pueden decir ustedes del ron. Claro, claro. Por eso yo le dije que yo cepa y ahí me dijo, no, 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 las cepas son carmenés a viñón, son carmenés, son sirá, que se... Y ahí fui aprendiendo y ahí dije, no. Mira, la gente igual está enganchando a Estefan y me voy por un roncito. Tengo que estudiar. Con dorado, con Coca-Cola, ahí en clase. ¿Y un pisco? ¿Cuándo probó pisco? He probado pisco y me gusta el pisco solo. Así, bonito. Así como el ron. Buena, buena. Tuve la posibilidad de ir en alguna ocasión al Elqui y me hice el tour por la piquera. ¿Cómo terminaste, Héctor? Pasé por una piquera que se llama Pisco Fuego. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Y después del tour, que probamos el pisco, qué sé yo, nos dijeron, tenemos un aguardiente de pisco que tiene 75 grados. ¿Quién lo quiere probar? Aguardiente. Héctor Leal, tú le gustas las pesqueras. Y lo probé. Mira, hice así, aquello, ¡pam! Bajó aquí. El hígado, sí. Una bala, una bala. Como que las largas se querían salir y yo, no, no. No, Héctor, no, Héctor, no. El tema fue que después fuimos a otra piquera y los piscos ya salían agua. Sí, porque te habías quemado todo, pues no se sentía nada. Pero el pisco, por ejemplo, hay piscos que son oscuros. Sí, son más. El 3R. Lo que pasa es que el pisco, en el pisco está el doble destilado, está el pisco normal, que es el más amarillo oscuro. Y después vienen el doble destilado y el triple destilado, que es el blanco. Por ejemplo, el peruano es como triple destilado porque es blanco. Y ese es especial para el pisco sour. Sí, porque no es aromático. No es aromático y es muy, como decís tú, es como el ron blanco. Claro. Ahora, tomo el pisco y me gusta tomarlo solo. La primera vez que tomé pisco sour fue en un matrimonio y llevaba muy poco tiempo en Chile. También. Y empiezan a pasar bandeja con estas copitas de pisco sour. Yo me tomé aquello. O limonada. Había mucho calor en febrero y me tomé otra copita y me tomé como 8. Me tomé como 8. Como lo dice. Pero escúrate que llega aquí y me dice, oye, pero te estás tomando eso, estás tomando, te contaste. Como 8, pero si esto es limonada. No, no es limonada, eso es pisco sour. Eso tiene alcohol. ¿Dónde está el alcohol? Es el fío. Sí, yo venía llegando de Cuba, que normalmente se toma el ron seco, y te lo juro que ni me marié. O sea, tienen mejor resistencia en destilados ustedes que nosotros. Sí, sí, sí. Ahora, claro, ya después de 20 años en Chile, ahí la cosa va con su medía. ¿Qué cosa te pega? No te preguntaba, porque casi siempre la gente dice, bueno, gente que se cuido de repente, que de hecho hablábamos de los kilos de maito, lo que se viene en 18, ¿qué es lo que es recomendable tomar? Casi siempre vino dentro de las dietas, como para no salirse. Mira, yo siempre, y alguna vez lo dije acá, la vida, hasta ahora sabemos que es una sola. Yo creo en la reencarnación, pero todavía no la he vivido. Cuando se muera va a salir. Hay que, hay que, yo siento de que siempre hay que comer de todo, de tomar de todo, pero en su justa medida. En su justa medida. Ya, no te voy a decir que alguna vez me fui a casa con un amigo y nos tomamos 5 botes de vino. Ya, pero fue la vez, y no es lo normal. Una copia de vino con tu novia, un asadito, una cena, un almuerzo, es súper rico. Entonces, a mí me gusta mucho a través de esa experiencia, de la cepa, a mí me gusta mucho probar vinos nuevos. Y voy probando y voy quedándome con los que me gustan. Siempre tengo vino en mi casa, pero no tomo vino de lunes a viernes, por ejemplo. Viene la noche, me tomo una copita, el sábado a la almuerzo quizá, o si no en la tarde noche. Pero no es que abuso, una botella de vino en todo el fin de semana. Waldo Vergara, amigo de Plaza TV, pone Fernet para la tos, el Fernet que es tradicional de los argentinos, que lo mezclan con Coca-Cola. No me agrada, no me agrada. No, es como muy argentino. No sé, pero ya, y con salud y más, ¿quién hasta? Y con salud y más, no, señores, no, esto no existió. Aquí no hablamos nada. Viste, un día, el día que tú vengas a cocinar, vamos a poder hablar de todo eso. Mutealo, mutealo, mutealo. Perfecto. Mutealo. Nosotros nos vamos a una.